Vamos a hablar de otro tema y vamos a tocar el de la reforma de impuestos. ¿Cómo le afecta a usted? Un experto en el tema nos va a compartir consejos y recursos valiosos. Para usted le damos la bienvenida a De Latinos, a Miguel Burgos. Saludos, un placer estar con usted y también con su audiencia. Bueno, partamos explicándoles lo que deben saber los televidentes de la reforma de impuestos y, por supuesto, ¿cómo les afectan estas nuevas modificaciones? Pues es importante que los contribuyentes se informen en cuanto a los cambios en la ley contributiva y cuáles son los cambios que más le afectan, para que así puedan ver qué oportunidades tienen de ahorrar su dinerito de aquí a fin de año. Por mencionar algunos, ver qué contribuciones a planes de retiro pueden hacer, por ejemplo, un 401k. Así quizás puede reducir su ingreso y también calificar quizás para un crédito contributivo, igual con las donaciones a instituciones caritativas, gastos médicos y también aportaciones a planes de salud flexibles. Ahora, Miguel, ¿qué consejo tiene para que nuestra audiencia evite errores a la hora de declarar, ya que muchos ignoran ciertos pasos a seguir y así evitar problemas? Esa pregunta es muy importante. Así que desde ahora vayan recopilando sus documentos en cuanto a quizás gastos educativos, gastos de cuido de menores o donaciones a instituciones caritativas. También compare los impuestos del año pasado a ver qué dedujo el año pasado que quizás puede deducir este año o si esa deducción se ha eliminado según la ley contributiva. Y pues también asegúrese que sus números de ITIN estén al día que no hayan expirado para que no se lleven una sorpresa cuando traten de rendir su declaración de impuestos y el IRS la rechace. Claro. Ahora, ¿cuáles son los mayores cambios en la reforma impositiva que la gente necesita tener presente al momento de declarar impuestos este año? Algunos de los cambios que más nos van a afectar es que la estructura y la forma en que se reclaman las deducciones ha cambiado. Eso quiere decir que más personas van a reclamar la deducción estándar que se ha casi duplicado versus la deducción detallada. Así que probablemente se simplifique su declaración de impuestos un poco y ahora se siente más confianza de utilizar el servicio de TurboTax. También las tasas contributivas, 5 de las 7 que hayan sido reducidas. Si su campo se ha ampliado, lo que en palabras sencillas quiere decir que con los nuevos tax rates y tax brackets, más dinero va a pagar un menor por ciento, así que va a pagar menos impuestos. Y comprender eso le ayuda a tomar control de su situación contributiva y de sus finanzas. Claro. Ahora, señor Burgos, rápidamente, ¿dónde pueden nuestros televidentes obtener más información de lo que ha hablado? Para más información, vayan por favor a la página de internet TurboTax.com. Ahí van a encontrar gran cantidad de contenido y de herramientas gratis que le permiten ver si quizás toma la deducción estándar o de talla o TaxCaster, donde puede comparar cómo le fue en el 2017 y 2018. Y también, si tiene alguna duda o pregunta, los expertos de TurboTax, CPAs, agentes registrados bilingües, lo pueden asistir en vivo desde la comodidad de su hogar. Señor Burgos, muchas gracias por estar con nosotros en The Latinos y hasta pronto. Un placer estar con ustedes. Mucho éxito. Era Miguel Burgos y detalles de la reforma impositiva. Y recuerde que la ampliación de este y otros temas también lo puede encontrar en nuestra página web de Latinos.com para estar enterado de todos los temas, incluyendo noticia local, noticia de inmigración, entretenimiento, deportes, espectáculos, autos y mucho más. Nos vamos a la pausa.